La alegría, la curiosidad y la motivación forman parte de las emociones que experimentan decenas de niños, niñas y jóvenes que participan de una iniciativa de la UCR en donde se promueve el uso de la tecnología como una forma de prevención del riesgo social. Por medio de talleres de robótica, uso de las tecnologías y de experiencias sobre ciencia, estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica impulsan el desarrollo de habilidades blandas en niñas y niños de comunidades vulnerabilizadas. Es así como todas estas personas aprenden sobre el manejo de tecnología y al mismo tiempo fortalecen habilidades como hablar en público, trabajo en equipo y comunicación asertiva, las cuales les ayudarán a lo largo de su vida. Lo otro que hicimos fue un camión de basura. Y es bonito porque nosotros estamos aprendiendo más cosas y estamos analizándolas y ya aprender. Muy bien porque siempre yo había soñado hacer un robot, pero hoy ya pude hacer uno y voy a ver si sale bien. El objetivo principal de esta iniciativa es utilizar la ciencia y la tecnología como una forma para prevenir que esta población caigan problemáticas sociales como lo son el uso de las drogas y la delincuencia. Asimismo, las personas beneficiadas también realizan giras educativas a la Universidad de Costa Rica para conocer los laboratorios e iniciativas de ciencia e investigación. Me ha encantado la experiencia porque siempre me ha encantado la educación y para mí siento que es un área que tenía que fortalecer y cuando uno se enfrenta a la realidad, ¿verdad? Se da cuenta de que es muy diferente a lo que uno pensaba, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad para fortalecer las habilidades en general y de poder ayudar a estos niños porque muchos de ellos se encuentran interesados en más que nada en tecnologías o muchos de ellos les encanta el tema de la creatividad y me encanta involucrarme en esa parte. Uno en la U puede aprender mucho en las aulas y demás a nivel de teoría y memoria y muchas cosas, ¿no? Pero ya a la hora, pues creo que no serviría mucho, ¿verdad? Tanta capacidad y tanto potencial dejarlo como en las aulas, ¿verdad? Si no, pues ir a las calles, ¿verdad? Y saber que hay ciertas zonas y personas, este, y pues que necesitan como de nuestra intervención, tal vez como de una mano, tal vez, ¿verdad? Que muchas veces, tal vez, si no fuese por nosotros no la tendrían. Entonces, este, siento que es más que valioso y oportuno hacer ese tipo de cosas. Llevamos talleres de robótica, usando la robótica como eje central, donde utilizamos recursos que nos permiten potenciar creatividad, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, todo ese tipo de habilidades, habilidades para la vida, que les pueden ser a ellos muy útiles, tanto a nivel de empleabilidad, en el caso de los adolescentes, en el caso de los niños, como es aquí en Cultivarte, es más como una motivación para que continúen estudiando, para que salgan de estos círculos de violencia que hay en comunidades, como en algunas de este tipo de comunidades. Y entonces, un poco eso es lo que busca este TCU, trabajando en varias comunidades y colegios. Este trabajo que promueve el uso de la tecnología, la ciencia y de la robótica en centros educativos de zonas vulnerabilizadas, se realiza gracias a las iniciativas de acción social y de trabajo comunal universitario de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.